Hola qué tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Información de último minuto, ahora mismo. Acaba de fallecer Dulce María Romero, Malena, de 52 anos, madrastra de Wilkin García, Mantequilla, segunda víctima del accidente donde se transportaban personal de la empresa Inversiones 3.14. Mundo TV Show tuvo acceso exclusivo a los vídeos del accidente en que estuvo involucrado Wilkin García Peguero, alias Mantequilla. Además, sostuvo una conversación con Roberto Rodríguez, un periodista de Monteplanta, quien confirmó que una persona identificada como seguridad de Mantequilla murió, mientras que una mujer permanece en estado de gravedad en el Hospital Ángel Contreras de Monteplata. A continuación... ¿Qué tal es lo que está ocurriendo allá? Mire, lo que está ocurriendo ahora mismo fue que el padre de Wilkin García Mantequilla se accidentó exactamente en la comunidad de Ana Zampana, Monteplata, en una curva muy peligrosa, donde la persona chocó con un poste eléctrico yéndose a una pared lanzando a uno de los seguridades de la persona que quedó aquí mismo muerta. La guagua está prácticamente... ¿Me escucha? Sí, lo estoy escuchando y anotando aquí. Exacto, es prácticamente destruida. Está una persona en estado grave, una señora, los demás fueron llevados a Santo Domingo directamente. Le voy a enviar varias fotografías y llevo. Ay, sí, por favor. El fallecido es cierto que se llama Kelvin de Jesús Felipe Reyes. Exactamente, ese mismo. Ese fue el fallecido. Ese fue el fallecido, ok. Era el seguridad, un seguridad nuevo, porque cambiaron el personal, que iban también en la guagua junto con el padre de Juntín García. O sea, que no fue ningún atentado. No, 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 ninguno. Supuestamente se dice que lo venían siguiendo. Supuestamente, pero esa información no está confirmada. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. ¿Sabemos el total de heridos, más o menos? No, porque todavía ni la misma policía tenía el dato. Lo que pasa fue que desde el accidente, supuestamente, también venía Wilkie Mantequilla, un carro sonata detrás. Y el mismo, lo que estaba malgrado, se lo llevó directo por la capital. Esa es la información no confirmada que hay. Ahora, si hay una sola persona, Dulce María, dame el nombre de la señora, Dulce María Romero, 52 años, que está en estado grave en el hospital Ángel Contreras de Manteplata. Dulce María Contreras. Exacto, Contreras la pido. Se lo confirma ahora mismo. Dulce María, Dulce María Romero. Romero. ¿De cuántos años? 52 años. Iba en el vehículo. Iba en el vehículo, exacto. Ok. Y el papá de él era que venía conduciendo. Exactamente, sí. Y Mantequilla también estaba en el vehículo. No, no, él venía supuestamente en otro vehículo y fue quien se lo llevó en el Santo Domingo directo. Ok. Por otra parte, Jan Charles llama a haitianos a armarse de machetes para una revolución. El guía máximo del partido izquierdista haitiano Petit Tassalin ha pedido a sus seguidores estar preparados y empezar una compra de machetes, seguro de que en su país ha llegado la hora de la revolución. Este llamamiento de Moisés está acompañado de una orientación para identificar las casas de cada ministro y la promesa de estar en esos lugares en tres días. Occidente, proclamó el escenador, tu tiempo de gracia ha terminado, Haití es un gran pueblo, no somos su patio trasero. Su declaración llega poco después de haber sido reprimida una protesta de su partido frente a la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, donde sufrió por inhalación de gases y requirió del auxilio de sus partidarios y familiares. Opuesto a una intervención de fuerzas extranjeras en su país, Moisés, un radical opositor del primer ministro Ariel Henry y su consejo de ministros, ha aconsejado al jefe de gobierno que, si no renuncia, no podrá dormir nunca. No les estoy pidiendo que lleven armas, dijo. Luego, en un tono más amenazante, Moisés, que fue postulado por su partido a la presidencia en las elecciones de 2015, logrando un tercer lugar con 14. 3% de los votos, solicitó a la población identificar, las casas de cada ministro. Pronto iremos a todos los ministros a manifestarnos, iremos allí a manifestarnos, en tres días, advirtió. A finales de enero de este año, Moisés, que también fue alcalde de Milou y encabezó la boleta presidencial de su partido en las elecciones generales de 2017, fue detenido y deportado por Estados Unidos, tras negarse a ofrecer detalles de un viaje a África. Igual, fue interrogado sobre una reunión con el presidente venezolano, Nicolás Maduro. De esto, dijo entonces que, si ves que reaccionan así, es que han sido impactados. Matan comisario PNH. Evangelit Pact, un comisario de la Policía Nacional de Haití, fue asesinado a balazos en la sección TAPI, de la comuna Tabarre. Por presuntos miembros de la banda armada Vitellomne. Según los primeros informes, Bact fue baleado la madrugada de ayer martes y falleció poco después. Tabarre es una comuna haitiana situada en el distrito de Puerto Príncipe, del Departamento Oeste. El ataque contra el oficial. Que estaba destinado en la comisaría de policía de Croix des Buquets, se produjo cuando estaba a punto de salir a su jornada de trabajo. La pandilla Vitellomne, a cuyos miembros se les atribuye el crimen del comisario. Ha impuesto el terror entre los habitantes de las comunidades Peñe, Torcel y Griega Tabarre, desde hace mucho tiempo. Caen dos pandilleros. La Policía Nacional de Haití mató a dos hombres contra quienes había órdenes de captura por su alegada participación en varios hechos delictivos. Incluyendo el asesinato de agentes de ese cuerpo. Las víctimas son Gaddafi y Angladysoltz son pre de luz, muertos en la zona de Maizgaté. La policía haitiana dijo tener información dando cuenta de que, estos hombres tenían la misión de echar una mano a la banda de los 400 Magozo, que buscan desesperadamente fortalecerse. No obstante, la institución destaca su determinación a seguir, persiguiendo y rastreando a estas bandas delincuentes para ponerlos fuera de peligro. El congresista de origen cubano Alvio Zahiers declaró ayer que, mientras trabajamos para aliviar el inmenso sufrimiento del pueblo haitiano, debemos mostrar nuestro apoyo a líderes como Luis Abinader que se esfuerzan por proyectar estabilidad y seguridad en el Caribe, para respaldar los esfuerzos internacionales y resolver las crisis superpuestas de Haití. Después de Estados Unidos. México y otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, Bahamas ha dicho que apoya una intervención militar extranjera en Haití. Incluso, asegura que están listos para ser parte integral de esta fuerza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.